buenas soy muy consciente de los comentarios que me pedisteis en el día de ayer que comentase que hablase valga la redundancia sobre esa puntuación que había recibido en metacritic esa página que nunca ha traído polémica nunca ha traído ningún tipo de peleas jergas ni nada de eso nada nada no ha pasado absolutamente nada con esa página pues había recibido el microsoft fly simulator ni más ni menos que un 94 de puntuación acojonante sí acojonante me sentí tentado de hacer el vídeo por supuesto pero hubo una cosa muy básica que me echó para atrás a la hora de hablar de esa puntuación porque lo tenía muy a huevo las cosas como son lo tenía muy a huevo para hacer un vídeo sobre ese tema pero digo voy a hacer lo que no hizo mucha gente en su día con otro videojuego que también recibió una nota bastante alta prudencia voy a ser prudente un poquito un poquito nada más esperar al menos al día siguiente porque había muy pocas puntuaciones es decir el baremo todavía no era muy claro es decir unas poquitas puntuaciones no sé si eran 18 cosas así es cuando bien ese y tal pues digo bueno voy a esperar un poquito al menos que lleguen algunos cuantos medios más y efectivamente a lo largo del día ese 94 pasó a ser un 93 un puntito menos o una décima menos si lo queréis ver en una escala del 1 al 10 y digo pues bueno vale a partir de aquí ya pues puedo empezar a hacer otro análisis diferente me puede dar para un tema bastante interesante porque digo todo esto he hecho en falta toda esa gente a toda esa gente que hace cosa de apenas un mes mes y medio mes y medio cuando sale de las sofás 2 me hacían un spam acojonante acojonante con ese puñetero 96 que le pusieron con esas primeras notas entonces ni uno absolutamente ni uno tuvo la prudencia de decir oye vamos a esperar que este 96 está en base a unas 20 críticas vamos a esperar un poquito vamos a detenernos aquí un poco haya paz se lo dije a más de uno dios espérate que avancen las críticas la respuesta de más de un loco que apareció por ahí lo único que puede pasar es que subo un 97 un 98 no sé que no sé cuánto en tus sueños lo normal lo normal es que cuando aparecen estas notas primero aparecen las más entusiastas y luego llega algún medio por culero que lo que pretende siempre es llamar la atención y le pega y pues si más o menos tienen 9 10 9 10 9 10 pues le pone un 7 le pone un 6 o una cosa así puede eso para un poco destacar para que se hable de ese medio en particular es así eso ha pasado muchas veces por eso digo yo que la nota de metacritic cogerla con alfileres bueno yo generalmente no lo utilizo ni como guía la verdad me parece una auténtica chorrada porque comento esto en el vídeo entonces precisamente por lo que no quería comentar lo del fly simulator es decir pocas notas y la verdad una página que fiabilidad me da la justa innecesaria lo dicho lo que pasa que esa gente en particular no tuvo ese mismo miramiento con otro videojuego que acabó precisamente teniendo una nota de un 94 curioso verdad es la misma nota que tenía el fly simulator hace apenas unas horas cuando se abrió el carro de notas actitudes que he visto con respecto a eso que es lo que me he encontrado nada ni una noticia prácticamente solo en hobby consolas reverencia 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 y en los demás medios esperando a que baje la nota para empezar a hablar de esa puntuación nada fuera de eso claro te pones a meterte en los foros donde hablaban del lanzamiento del fly simulator disponible ya a partir de tal hora no sé que no sé cuánto y empezaba el carro de la mierda es decir eso ha sido acojonante me meto en esos foros y es que digo yo vale de acuerdo esto ya esto ya es hacer el tonto definitivamente hacer el tonto metacritic lo dicho ha retratado muchísimas cosas y en este caso pues todavía más ha retratado la actitud de mucha gente que realza las notas en función de la marca que lance el videojuego está claro en el caso del de las sofás esperaron a las primerísimas primerísimas puntuaciones cuando estaba altísimo para hacer 2 millones de pósters con ese 96 cascados avanzaron unas poquitas 95 y 96 96 avanzó un poquito más 94 y algunos ya estaba con la mosca y se verás tú y ya se dejaron de hacer un montón de vídeos ya se dejaron de hacer tanto póster a toda esa gente le digo yo y ahora porque no me habéis sacado un póster con todos los 10 es que está recibiendo este videojuego el microsoft fly simulator porque no me haces un póster sobre eso que es fácil hay muchísimos medios no de los que votan en metacritic sino afuera de ellos que es una de los trucos que se utilizó con de los sofás 2 y empezar a enumerar medios a fines a sony a playstation y hombre así también me hago yo poster citó claro estupendo porque no pregunto pregunto a porque no se interesa el videojuego vale vale no se interesa el videojuego y entonces porque todos los foros está lleno de gente tirándole mierda al videojuego después de que ha sacado esa puntuación esa es la pregunta que yo me hago si no os interesa por qué estáis detrás de ese videojuego a ver qué le podéis sacar a ese videojuego es una cosa y me llama bastante la atención ratoncia piensa lo mismo piensa lo mismo no saben muy bien qué es lo que le pasa a la gente no sé si es que el colegio acaba demasiado pronto para mucho pero es que es acojonante es acojonante voy a hacer una cosa a mí el microsoft flight simulator no es el juego que más me entusiasma precisamente de lo que queda de año podría enumerar fácilmente cinco juegos que me interesan más no porque crea que son mejores sino porque personalmente a mí me llaman más la atención no soy de juegos de aviones y porque no soy de juegos de aviones no le he dedicado vídeos básicamente al flight simulator desde que tengo al canal he hecho algún comentario tal cual no sé que no sé cuánto pero es que vídeos no le he dedicado ninguno lo he dicho si no me interesa si no es algo que me llame la atención especialmente pues directamente no le dedico mi tiempo a eso pero por alguna razón esa puntuación de metacritic ha hecho arder a muchísima gente y lo dicho no entiendo el por qué no lo entiendo es decir el juego no lo habéis jugado y de hecho si no os interesa es que ni siquiera tenéis la intención de jugarlo yo lo jugaré ya está disponible para el game pase incluso va a estar ahí para lo que es la xbox one estará para series x por supuesto se podrá jugar ahí y aparte de que el juego es básicamente el techo de la generación por lo que he estado viendo en los gameplay ya de usuarios no de la gente que ha tenido el juego antes por adelantado y todo eso que todo lo que van a decir son maravillas sino de gente que ya ha podido tener el juego digo pues oye pues oye ya si empieza a ver que todo lo que nos han vendido del aspecto visual es tal la verdad que eso va a rendir estupendamente bien y eso es el techo gráfico de la generación no lo pongáis en la nueva generación si eso va a salir en xbox one en el momento en el que sorrinda en xbox one ya está ahí en la generación actual ahora mismo eso pasaría a ser el techo generacional cosas que estoy leyendo sobre el microsoft fly simulator que lo dicho es tan fácil como decirlo que yo no me interesan los juegos de aviones yo no sé si el último que jugado de aviones específicamente de aviones es el ace combat imaginaros ya de la de años es que insisto no es un género que me haya llamado nunca podréis decir básicamente eso no me llama paso de él pero no de alguna manera hay que desprestigiar lo que comentarios son los habituales un juego de aviones qué gracioso voy a estar 13 horas haciendo un vuelo madrid-sangai no sé qué jaja qué divertido tiene que ser eso espero que todos y cada uno de los que hacen ese tipo de comentarios todos y cada uno de los que hacen ese tipo de chorro y comentarios para desprestigiar que lo dicho una cosa es que lo haga con los colegas otra cosa es que te metas en un foro a dar por saco y como haréis y como haréis meteros en metacritic cuando abran las valoraciones de los usuarios a cascarle unos que será lo que hará mucha gente porque los ceros parece que ya no van de repente al menos con un juego que yo sé pero que le van a cascar notas muy bajas eso lo podéis esperar ya lo veréis en unos días es decir van a empezar a hacer ese ray y un bombín no sé qué cobertura mediática se le dará a eso digo yo que ninguna pero lo dicho comentario de ese tipo espero que todos y cada uno de los que hagáis comentarios ese tipo y infravalor es el juego por ser un juego de aviones de hacer un viajecito de aquí para allá no alabéis ningún juego de fútbol no alabéis ningún juego de coches no alabéis juego de ese tipo porque también son simuladores en general los videojuegos no dejan de ser todos simuladores pero ya si te quieres poner un poco más específico simulador de fútbol simulador de carreras y eso tipo pues hay un simulador de aviones leches que hay hasta un simulador de granja joder es que yo que sé perdonad de verdad el lenguaje pero es que no sé de repente cuando es de aviones es ridículo porque es ridículo a porque no es de mi marca porque no es de mi marca favorita vaya por dios vaya por dios siempre pasa o lo digo en serio es que me da mucha rabia lo siento mucho que me da mucha rabia lo mismo pasa cuando lanzan los juegos de nintendo es que se le tira una cantidad de de chorro y comentarios y lo dicho en lo que es metacritic acaba pasando lo mismo empiezan a ir a meterle notas bajas por auténticas tonterías de gente que es que ni los ha jugado ni los piensa jugar es que no ni siquiera han terminado de ver un tráiler de todo eso pero bueno lo dicho espero que no vayas por ahí y diréis no no pero un juego de fútbol leche tienen muchos equipos tienen mucho eso hombre y en el microsoft flight simulator tienen muchos aviones tienes muchos aeropuertos tienen muchos estadios tienen mucho no sé qué en el flight simulator tienes el planeta tierra de hecho no sé cómo estará todo de bien reconstruido pero tendrás todos los estadios del mundo hasta las canchas hasta las canchas de las calles de aquel lado las tendrás ahí si todo es tal y como se está viendo que puedes ir a cualquier lado del mundo insisto el juego pinta muy interesante sólo con eso no interesa tanto últimamente el modo foto en los videojuegos no de no es de repente digamos esa herramienta estrella que se ha vuelto ahora todo el mundo mira el modo foto el modo foto que grande que genialidad es el modo foto donde mejor se va a aprovechar nunca en cualquier videojuego va a ser en el flight simulator el modo captura a capturar pantallas y todo eso es como más se va a aprovechar porque tienes el puñetero mundo cualquier rincón y desde el punto de vista más bonito desde la altura desde el aire eso al menos bajo mi punto de vista es así puede retratarlo básicamente todo y gráficamente es que da vértigo es decir yo no sé cómo lo han hecho la verdad que no lo sé dicen que ocupa unos 90 gigas o cosas así pero claro me pongo a pensar y digo joder el final fantasy 7 remake ocupa unos 100 gigas y eso es un juego pasillero y esto es que lo dicho tiene todo el puñetero mundo es que es acojonante cómo han podido hacer todo eso es increíble evidentemente eso tiene su truco y su limitación pero al fin y al cabo visualmente es una pasada y lo dicho tienes todo el puñetero mundo si eso no te gusta te haces a un lado y no des por saco básicamente otra cosa es que tú hayas jugado el videojuego te haya causado mala impresión o lo que sea y tú quieras pues comunicar tu opinión negativa lo que sea todo eso es muy respetable yo lo que no puedo respetar de ninguna de las maneras es a gente que critica bueno que diagnostica que analiza un juego que no ha tocado ni piensa tocar la verdad cuanto menos lamentable y mucho menos que lo puntúa por eso digo el tema de las puntuaciones de metacritic que lo dicho ya lo veréis ya lo veréis que acabará pasando y será cuanto menos curioso pero bueno a partir de aquí pues como siempre tenéis la caja de comentarios para dejar todas vuestras opiniones sobre este tema y os invito a lo que os invito siempre a que disfruten mucho de los videojuegos un saludo